Venimos a la Fiscalía General del Estado a hacer lo mismo que hicimos ayer. Esperábamos que nos hubiera recibido, nos han ofrecido que nos reciben otras autoridades de la Fiscalía, la Fiscal Especial en Derechos Humanos y la Fiscal en Delitos contra Libertad de Expresión. Nosotras y nosotros no nos conformamos con eso, queremos que nos reciba el fiscal, nos han prometido que nos va a atender, que nos va a dar una cita, esperamos que así sea y esperamos que sea lo antes posible, porque queremos saber qué pasó y queremos también saber qué no va a volver a pasar en Guanajuato. ¡Justicia para Israel! ¡Justicia para Israel! ¡Justicia para Israel! ¡Justicia para Israel!